Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso DJ stop Bueno mi gente vamos a darle pausa a esto un momento Tengo un mensaje importante que decir ahora Leslie, esto lo detuvimos solamente por ti Espero que lo estés pasando bien con mi gente buena en Perú Tu madrina me pidió que te diera este mensaje Felicidades en este día tan especial, te lo dice el boss Así que ya, cariño